El legado en los huesos es una película española, estrenada en 2019 y dirigida por el director pamplonés Fernando González Molina. Es una adaptación de la novela homónima de Dolores Redondo y a su vez la secuela del Guardián Invisible, su segunda parte. Su sinosis, vamos a ver qué es lo que dice. Ha pasado un año desde que Amaya Salazar resolviera los crímenes que aterrorizaron al Valle del Baztán. Embarazada y decidida a dejar atrás lo vivido en Elizondo, la vida de la inspectora se ve de nuevo alterada por un suceso inesperado. El suicidio de varios presos que dejan una única palabra escrita en la pared de sus celdas. Tártalo. Los peligros que Amaya creía haber dejado atrás regresan con más fuerza que nunca. Y la inspectora deberá enfrentarse a este nuevo caso en una vertiginosa investigación amenazada por la presencia de su propia madre. A la fecha de este vídeo está disponible en Netflix. Pero ya es el tiempo de la crítica. Crítica. Dos puntos. Filafinity le da un total de 5,8 de 10 posibles. Al 73% de los usuarios de Google les ha gustado esta película. La página sensacine le da 3,4 de 5 y por fin spin-off 6 de 10. También hay una reseña de la audiencia que hemos recogido para ti. Pero no te acostumbres. Esta reseña dice así. Me ha encantado. Marta Etura está genial. Y el resto de actores también. La película te mantiene en vilo hasta el final. Amaya Romero y su canción Luces y Sombras, fantástica. Espero ver la tercera entrega. Aquí acaba su crítica. La tercera entrega ya se puede ver. Dentro de poco tendrás nuestro vídeo sobre esta última entrega que cierra la trama. Es tiempo de suscribirse. De probar el botón de like por si ahora tiene un nuevo sonido. Y de por favor, por favor, por favor, no convertirnos en más de esos chicos solitarios.